Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este su canal, gracias por estar aquí. Y bueno pues, hoy les quiero platicar mi experiencia con la nueva fragancia Natura, Luna Absoluta. Bueno pues, si a ustedes les interesa, acompáñenme a ver este video. Y bueno corazones, pues realmente yo no pensaba comprar esta fragancia, si ya me llamaba la atención por el color, por las notas, pero decía así como de que, pues tal vez yo no lo compre, pero la verdad es que bastantes de ustedes me estuvieron diciendo de que Ari, para cuando la reseñe en Luna Absoluta, Ari prueba el perfume, te va a encantar. Y yo así como de que, pues bueno, lo vamos a pedir, a ver qué pasa. Y vamos a comenzar con la caja. Y bueno pues, la caja se ve de esta forma, vean, un tanto como entre café y vino. Vean, y estos realces como en color plata, más o menos. Dice Natura Luna Absoluta, ahí se puede ver mejor, 50 mililitros. Y pues sí, básicamente es esto, una caja digamos sencilla, pero muy agradable. Y se ve así. Y bueno pues ahora sí pasemos a la fragancia. Pues ya la bonita botella, muy pequeñita, muy petite, es esta de por aquí. Por acá dice Natura Luna Absoluta. Vean, es un color como negro chicos, y se va degradando a lo como morado. Esta, como la mayoría de fragancias de Natura, es de 50 mililitros, es un agua de perfume. Y bueno pues esta se lanzó en el 2020, acá en México apenas este 2021 llegó. Tiene notas de frambuesa, granada, pera, también contiene jazmín, rosa, hojas de violeta, tiene cachemira, notas dulces, pachuli, vainilla. O sea, la verdad es que son notas bastante interesantes, y esa fue la razón por la cual yo dije, pues va, vamos a pedirlo. Y no me equivoqué chicos, no me equivoqué. Esto es delicioso, dulce, a más no poder. Tiene una salida completamente de frutas, yo siento que de mucho fruto rojo, ok. Después viene apareciendo este, la vainilla, la rosa, como les digo también tiene jazmín. Este, y este punto de vainilla, que le llega a regalar mucha más dulzura, y también mucha más potencia a la fragancia. Este, tiene también cedro, o sea, la verdad que son notas que le dan mucho cuerpo, y notas muy ricas, que en lo personal me encantan. Es chicos, riquísimo. Yo siento por ahí un deje algo como de chocolate, así algo chocolatoso, me da esa impresión. Es un gran perfume chicos, es femenino, es sofisticado, y lo encuentro hasta cierto punto elegante chicos. Para llevarte a una cena, a una fiesta, donde quieras destacar, me parece ideal. Ahora estas tardes, noches, ya bien frescas, va perfecto, porque déjenme decirles que yo no podría tolerarlo en clima de calor. Creo que primavera, verano, no voy a voltear a ver este perfume, porque sí me puede llegar a empalagar, porque sí es muy dulce. Entonces, opinión personal, creo que va perfecto, únicamente para otoño e invierno, ¿ok? Tiene una estela bastante amplia, una estela que se hace notar de esos perfumes que tú pasas y vas dejando rastro, porque es bastante intenso chicos. Con una, en mí, tuvo una duración de aproximadamente ocho horas, y proyectando bastante bien, yo creo que las primeras cuatro horas. Este, de verdad que me dejó bastante sorprendida, yo no esperaba que me fuera a encantar tanto, pero Natura lo volvió a hacer. Me volvió a sorprender, de verdad es que, bueno, Natura nunca me deja de sorprender, mejor dicho. Ya traigo perfume chicos, este, porque ya hice más reseñas, pero lo voy a atomizar por acá. Sí, abre completamente frutal, un poquito cítrico, creo que tiene bergamota, pero después va apareciendo de inmediato la frambuesa, la pera, la granada, todas estas notas afrutadas juntas. Y a continuación, ya va pasando el desfile de notas más cálidas y más intensas de patchouli, vainilla, rosa. Tiene una rosa, chicos, preciosa, que se percibe de inmediato. Y esta nota también de hojas de violeta, que le dan hasta un deje algo polvoso, pero muy sofisticado, chicos. Y jazmín, que cuenta con dos tipos de jazmín. Y obviamente a eso, a todo eso, agréguenle las notas dulces que contiene este perfume. Se los voy a dejar por acá. O a lo mejor ya vieron qué notas tiene. Esto es delicia, chicos, esto es delicia. Esto es sensualidad, feminidad, porte, carácter. Un perfume, chicos, con mucho estilo, con mucho estilo, merece completamente la pena. Si ustedes están a lo mejor dudosas en adquirirlo o no, chicos, pruébenlo. O sea, pruébenlo, de verdad. Si son de este tipo de fragancias intensas, dulces, cálidas, te va a encantar. Te va a encantar. Si por el contrario eres de otro estilo de perfumes, entonces mejor pruébalo. De que vale la pena, chicos, pero por supuesto que vale la pena. Y opinión personal de los mejores perfumes que Natura ha sacado hasta la fecha. Entonces, pruébenlo. De verdad, yo siempre les digo eso. Pruébenlo porque, pues, lo que a mí me encanta es lo mejor a ti no. Y viceversa. Entonces, este... Pero si a mí me preguntan, ¿vale la pena? Con los ojos cerrados digo que sí, chicos. Esto se siente un perfume de calidad. De verdad, de mucha calidad. Es un perfume hiper seductor. De esos perfumes que te puedes llevar como que a plan de conquista. Y está ideal, chicos. Enamora, de verdad. Enamora y llama mucho la atención. Como les digo, tiene también excelente duración. Entonces, como les digo, si a mí me preguntan, Oye, Ari, ¿vale la pena comprarlo o me lo recomiendas? Por supuesto. Lo recomiendo 100%, chicos. Es un perfume riquísimo. Dulce. Qué pachuloso. Pero a diferencia del pachuli que tiene este perfume también de la misma línea, que es Luna Intenso, el de la botella más chaparrita. Ahí tiene un pachuli más intenso, un pachuli más terroso. Ok. Acá no. Acá como que dominan las notas dulces. Entonces, una maravilla, chicos. Ahora, ahora lo más importante, la pregunta del millón. Bueno, chicos, pues recalcar que tiene un parecido increíble con la Nuit Tresor. De verdad. Si a ustedes les gusta la Nuit Tresor, pero bueno, pues la verdad es que no es un perfume como tan económico. ¿Quieren algo para usarlo con más frecuencia? Este es muy buena opción. Muy buena opción. Obviamente no tiene a lo mejor la potencia y la... ¿Cómo les puedo decir? Y la oscuridad de la Nuit Tresor. A lo mejor este sea un perfume, digamos, más llevable que la Nuit Tresor. Ok. Si a ese perfume a ustedes les parece como ya muy dulce, muy invasivo, muy bomba. Entonces, este es un perfume, digámoslo así, más rebajado, más usable. Este es, de verdad, increíble opción para la Nuit Tresor. Ok. Divino, chicos. Divino. En serio. En serio, yo no puedo estar más contenta. Y vean, chicos. Yo ya lo estuve utilizando bastante. Y no puedo estar más feliz. Me sorprendió. De verdad que sí me sorprendió bastante. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Puras cosas buenas, la verdad, con este perfume. Es un 10. Es un excelente lanzamiento. Una muy buena propuesta de Natura. Sí. Esto se va, chicos, para... Para muy favoritos. Entonces, bueno. Pues, corazones, yo me despido. Espero que les haya gustado. Les mando un besote enorme. Nos vemos en un siguiente videíto. Chao. Chao.